Hola chicos de sexto semestre, el día de hoy vamos a hablar ya en esta tercera sesión acerca de la autonomía y la heteronomía. Estos conceptos ustedes seguramente ya los han revisado y los conocen, vamos a hablar primero de la autonomía, que es esta capacidad para autorregularnos, para tomar decisiones basados en un criterio propio, en no depender de alguien. Eso es lo que significa autonomía. Por su parte la heteronomía consiste en que la toma de decisiones están sujetas a la voluntad de alguien más. Es decir, no es que no seamos precisamente libres, pero sí muchas de las decisiones que tomamos no las tomamos porque nosotros lo deseamos, sino porque estamos sujetos a otra voluntad. Para poder explicar este concepto me gustaría que revisáramos una obra de arte. Esta obra de arte se llama El Desengaño, aunque también ha pasado de forma muy famosa bajo el nombre de La Libertad del Cautivo. Esta obra es excepcional en muchos sentidos. Primero en la técnica está hecha en mármoles y podemos observar, el artista se aseguró de poder esculpir la red sin que se quebrara un solo trozo. Pero fuera de eso, la importancia de la que viene impregnada esta obra es lo que vamos a ver a continuación. Si nosotros observamos la obra más o menos de cerca, vamos a ver que estamos ante una alegoría. Tenemos a un pescador que está atrapado en su red y a un ángel que lo está liberando de su red. Es una alegoría, está ubicado en un terreno religioso, aunque también lo podemos aplicar sin ningún problema al aspecto ético. Esta red está simbolizando todo lo que nos aprisiona. Está simbolizando todo lo que no nos deja tomar nuestras propias decisiones y el ángel está representando la asistencia que todos necesitan, en este caso que puede ser de carácter religioso o bien puede ser de carácter civil, que puede ser visto como el conocimiento mismo, etcétera. En este sentido la autonomía en esta obra se ve reflejada como parte de un binomio que es también el de la heteronomía. En esta obra vamos entonces a observar en la parte de abajo el ángel está señalando el mundo como el símbolo de las pasiones y de todo lo que el hombre debería poder liberarse. Viene una cita bíblica en latín que aquí como la pueden ver puse la traducción y en el libro que está recargado sobre el planeta está también escrita en latín y a un lado vienen los versículos bíblicos de donde fue tomada. Igual podemos seguir apreciando la técnica con la que el artista pudo plasmar esta obra. Como decíamos está puesto este binomio, el binomio de la autonomía y la libertad y también de la heteronomía o de la sujeción. Es decir, esta persona aparece como un ser heterónomo en el sentido de que está sujeto a elementos que son ajenos a él y que no le queda de otra más que seguir esos impulsos. Y también está presente la autonomía como un potencial humano. La autonomía que está muy muy ligada al concepto de libertad. Así que bueno estos dos conceptos muy muy apreciables en esta obra nosotros podemos encontrarlos en un sinfín de situaciones en lo que a nosotros nos toca vivir. Vamos a suponer que en el caso en el que nos encontramos estamos tomando nuestras clases así a través de algún video, estamos haciendo actividades en línea, etcétera. Y eso escapa a nuestra voluntad. Es posible que lo que nosotros queremos es estar en la escuela, estar interactuando de forma normal y sin embargo no podemos en este momento entonces nos encontramos en una situación de heteronomía. Poder realizar estas acciones, tomar acciones para poder ir solucionando eso, eso ya requiere de autonomía para poder hacerlo y tomar la decisión de llevarlo a cabo. Bueno estos dos son estos son los dos conceptos que yo quería que revisaran y espero que les sirva el vídeo para que puedan ustedes realizar su actividad y nos vemos en la que sigue. Como siempre muchas gracias por su atención y ojalá y nos veamos pronto. Hasta luego chicos.